Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 49 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a Elite BR y pues bueno este es una alianza que creo que nos han ganado en temporadas pasadas entonces teníamos que echarle ganas porque venimos de tres derrotas seguidas literalmente solamente hemos ganado la primera guerra entonces si queremos tal vez mantenernos pues tenemos que echarle más ganas entonces bueno primera pelea en esta ocasión me tocó llevar un equipo distinto como ustedes pueden ver Omega Red, Coloso y Kate Bishop entonces Kate Bishop para la primera pelea contra este Kindred no me fijé realmente si era rango 2 o rango 3 tiré mi especial 1 recuerden que Kate Bishop prácticamente ignora el nodo de protección porque a pesar de que se vuelvan inmunes el Cold Snap es una desventaja pasiva por lo tanto se va a aplicar si o si, bueno tiro mi segundo especial 1 timeo muy bien la protección, quito la protección justo cuando se iba a conseguir y estoy intentando quedar cerca de él para cuando me vaya a rutear y de esa manera vea nada más, facilito ese Kindred no duró mucho el ruteo de ese Kindred porque como era de 7 estrellas el ruteo, la duración del ruteo depende mucho de la singularidad del Kindred como tal entonces bueno, siguiente pelea teníamos que bajarnos a Nick Fury con Coloso en esta temporada nos lo hemos bajado con distintos luchadores creo que desde Danny Moonstar hasta Sunspot y pues ahora Coloso para Nick Fury y déjenme decirles amigos que Coloso es increíble sobre todo porque es un luchador X mágica lo subí a rango 2 justamente para esta guerra porque quería probar este equipo dado que tenía una pelea en específico con Omega Red que quería yo probar porque dije puede que sirva y si funciona uff, mato dos pájaros de un tiro ¿no? bueno, vean nada más ese especial 2 que tiré con Coloso amigos casi 100k de golpe crítico el último y pues terminé consiguiendo mi especial 3 y bueno, ahora nada más esperar nuevamente ahorita baiteando el especial 2 que lo tirara Nick Fury tratar de mantener mis eficiencias porque esta segunda vida es un poco más complicada por eso es que guardé mi reliquia para que pueda yo aturdirlo y de esa manera derribarlo entonces aquí tiro combo de 5, tiro mi reliquia lo derribo consigo mi furia y ahora sí intercepto con especial y vean nada más no conseguí la furia extra por aturdirlo y tirar el golpe fuerte porque como es inmun aturdimiento no le voy a hacer nada entonces ahora sí vuelvo a tirar el especial 2 antes de que expire la furia y un crítico de 93k vean esa pelea terminamos con 100% de vida con Coloso como si no lo hubiéramos utilizado y bueno, ahora teníamos que bajarnos a Destroyer suelen ponérnoslo en el segundo nodo no en el primero pero la verdad no hay diferencia alguna es lo mismo tengo que interceptar para poder quitar esa protección y dejarle el Cold Snap para conseguir la furia en el primer golpe ahí como yo estaba demasiado cerca no corrió hacia mí cuando conseguí la habilidad no quité lo que es la protección y de nueva cuenta en el segundo también no quité la protección porque lo aturdí cuando me hizo el segundo golpe no cuando corrió entonces eso es lo que tienes que estar pendiente cuando usas a Kate y listo, ¿vieron? cuando el Destructor te tira golpe medio corriendo hacia ti y tú haces parry es cuando activas el Indestructible aquí de nueva cuenta perdón quitas la protección y activas la furia aquí como ya me lo olía venir amigos en ocasiones pasadas no he eludido el especial 2 del Destroyer por alguna extraña razón y eso que sé eludirlo dije en esta ocasión no me va a agarrar con la guardia abajo utilicé el pote de invulnerabilidad por si me agarraba y lo único que me hizo daño de ese especial 2 fue el daño directo que hace al final entonces soportamos el daño de ese Destroyer y bueno ahora teníamos que bajarnos a Nova con Coloso en este camino yo suelo mandarme con HUD sin embargo dije ¿sabes qué? Coloso debería de poder funcionar Nova no es mucho problema nada más tienes que estar pendiente del bloqueo automático e interceptar cuando vaya yo a tirar especial 2 y listo puedo hacer un reparre y tirar mi especial 2 para incluso incrementar el daño y vean nada más o sea apenas estoy intentando no eludir sus especiales y esto es por la simple y sencilla razón que no quiero perder mis eficiencias y que él gane demasiados indestructibles porque de eludirlo lo puedo eludir sin problema entonces aquí me hace bloqueo automático vuelvo a interceptar de nueva cuenta y vean a ese daño de Coloso con 16 armaduras amigos es una locura el daño que puede llegar a ser 20k de crítico y eso que mi Coloso solamente está por 20k si tuviera más singularidad más armaduras podría incluso activar es una locura la verdad agradecido de que nos hayan dado al Coloso de 7 y haberlo duplicado porque pues bueno ya le estamos dando uso en guerras de alianza entonces esperemos si podamos utilizarlo en más guerras porque suelen banearlo entonces bueno siguiente pelea una pelea amigos que la verdad les soy sincero no me preocupaba para nada y les digo para nada no me preocupaba porque a lo largo de la pelea me preocupé y al final terminé haciendo un peleón ok vean nada más la pelea está yendo bien no me está tirando especial eso es el único problema estoy haciendo paradas sin querer esas no son provocadas a veces el dedo te juega chueco y vean nada más amigos tres regeneraciones le termino activando la forma pura de luz y ella tenía dos barras de poder aquí es donde dije ok no me puede tirar especial 2 porque si te tira especial 2 pepe estás casi muerto entonces aquí tratando de ralentizar mis golpes para que así ya pierdas forma pura de luz me arrincona y yo así de que uff vean nada más esas eludir dos eludir bloqueo bloqueo baiteo golpe fuerte y por fin me tira el especial 2 amigos vean nada más que tan fea está la pelea y esto porque ha sido demasiado agresiva fotón y cuando he querido baitear el especial no lo tiraba en esta ocasión si lo tira y ahora si digo tiro mi reliquia vamos a alejarla para que así yo pierda la regeneración en ella y no se cure entonces tratando de tener el control de la pelea amigos tratando de hacer puro golpe medio para no activarle tantas cargas puras de luz y bueno aquí baiteando nuevamente el especial 1 y nada más ha pasado poco más de minuto y medio y no le hemos bajado vida amigos está a punto de activar de nueva cuenta la forma pura de luz me tira el especial 1 y aquí tiro especial 1 yo para que así de esa manera se active su forma pura de luz cuando ella no tiene nada de poder tratar de baitear golpes fuertes sin estar muy cerca de ella para que las regeneraciones no se activen y recuerden que las horas de frío tú las puedes pausar ya sea atacando el bloqueo de la fotón o derribándola perdón o atacando su golpe fuerte entonces como no puedo permanecer muy cerca de ella tengo que sí o sí tratar de golpearla en bloqueo y alejarme al instante para que no se active tanta regeneración vieron que ahí no estuve tanto tiempo junto con ella y aún así activada regeneración entonces ya después de un tiempo en esta pelea logré conseguir lo que es el control de la pelea como tal pero estaba siendo demasiado agresiva vean nada más o sea me hacía combo de 2 incluso se echaba para atrás ahí corrí con un poco de suerte pero pues bueno al final ya estaba empezando a acumular las regeneraciones pero el daño de mi el cold snap era demasiado alto y uff logramos bajarnos a esa fotón vaya que se complicó horrible amigos y bueno ahora nos tocaba bajarnos a mollo en la en el siguiente nodo estaba esperando que me pusieran prelucha de magneto blanco estaba yo de viaje entonces incluso aquí estaba yo jugando con datos amigos entonces imagínense estaba jugando con el internet de mi celular le mandaba internet a mi ipad no fue horrible amigos entonces es que omega red recuerden que omega red puede hacer parry e incluso después de las 10 esporas puede ignorar el nodo de conflictor entonces aquí de todas maneras esperé a que mi compañero me pusiera para lucha magneto blanco por si las moscas y vean nada más ese daño de esporas está pero muriendo entonces aquí intenté eludir amigos no salió mi destreza pero pues bueno es lo que hay cuando juegas con datos no reacciona muy bien el juego a veces entonces bueno el chiste era bajar al mollo lo bajamos a la primera y ahorita es cuando ya viene el sufrimiento amigos ok aquí me quito la maestría de parada porque amigos teníamos una pelea complicada créanme esta no la había hecho esta pelea amigos sin embargo yo dije ok en teoría podría funcionar el omega red ok omega red no es x mágica y había yo entrenado el poder hacer golpe fuerte cuando él tira su golpe fuerte para agarrarlo entonces estoy tratando de acumular esporas él va a ir consiguiendo indestructibles pero como no tengo la maestría de destreza activa pues voy a poder quitarle el indestructible cuando él venga hacia mí entonces aquí nada más tratar de timear muy bien mi golpe fuerte de pausar las degeneraciones que no pierda yo las esporas pero vean nada más amigos ya he perdido la mitad de vida y apenas le había bajado ese 30% nada más de vida a ese bulsa y yo así de que oh oh vean ahí me hace destreza logro recuperarme recuerden no puedo hacer yo destreza tengo que tanquear prácticamente todos los golpes en defensa no debo dejar que me arrincone tiro mi especial 2 aquí no sé cómo es que ese bulsa logró hacer destreza mientras yo hacía mi especial supongo que ese bug todavía sigue activo y vean nada más tiro mi reliquia y amigos tiro mi especial 1 porque me iba a eludir y aquí ya estaba muerto yo o sea no había manera de sobrevivir a eso y vean nada más o sea aún así a pesar de haber sido una pelea relativamente decente porque la verdad tuve una buena ida le bajé 61% de vida bueno 71 71% de vida le bajé entonces dije bueno en un segundo intento se debe de bajar pero como me tardé mucho en la pelea igual ya no tenía potenciador de vulnerabilidad y eso se me pasó entonces eso me pasó por rushear y vean lo que sucede ahorita amigos o sea no estoy podiendo no puedo acumular las esporas las termino perdiendo porque me tira especial 1 termino perdiendo mi hemorragia entonces vean nada más los golpes en defensa que me estoy llevando va a conseguir su indestructible voy a conseguir poder por la degeneración pero no estoy acumulando daño amigos estoy baiteando su golpe fuerte tratando de que lo tire tiro mi golpe fuerte no lo alcanza y yo así de que no puede ser amigos nada más le he bajado 16% en el segundo intento dije que pasó con el primer intento o sea en el primer intento le bajé tanta vida y en el segundo nada entonces dije sabes que ya no lo voy a hacer le dije a mi otro compañero sabes que él tenía domino con horseman le dije sabes que yo ya no lo voy a hacer porque en el segundo intento le quité solamente 16% y en el primero 71% y dije que tanta suerte tuve que tener en el primer intento para que le pudiera quitar toda esa vida dije sabes que no jamás lo vuelvo a intentar a usar Omega Red contra el Bullseye porque sin duda alguna pues no funcionó al final pues se pudo rescatar un bonus de ese de ese luchador de modo esto fue a base de prueba y error sabemos que no voy a mandar muy seguido Omega Red sobre todo contra personajes como Bullseye en ese nodo porque pues me tengo que quitar la maestría de Parry y aparte con eso de que Bullseye es defensor de ladrón mágico se complica demasiado entonces primera y última vez que lo intento sinceramente porque si no me voy a terminar muriendo a cada rato entonces voy a tener que buscar otras soluciones hay otros counters obviamente pero en esta guerra les digo veía yo factible poder intentar hacer esa pelea y la verdad que en el primer intento me fue muy bien sin embargo no todos los intentos salen igual la IA no se comporta de la mejor manera siempre entonces bueno que nos sirva de lección tratar de no experimentar de nuevo ahí y pues bueno al final afortunadamente los otros dos grupos lo hicieron de maravilla creo que de hecho el grupo uno dio cero bajas amigos incluso se fueron con el primer don de la alianza lo están haciendo de maravilla es nuestro mejor grupo en toda esta temporada y el grupo tres solamente murieron una vez o sea la alianza los otros dos grupos acarrearon completamente a mi grupo afortunadamente porque pues en total mi grupo creo que dimos seis bajas fue bastante de las cuales yo di dos entonces afortunadamente les digo los otros dos grupos nos acarrearon así que pues bueno nos llevamos la segunda victoria que bueno a pesar de todo fue una muy buena guerra de parte de mi alianza porque o sea descuentas las bajas de mi grupo dos y wow el grupo uno y el grupo tres están pero on fire amigos así que pues bueno esperemos nosotros ahora en la siguiente guerra demos la talla y pues bueno al final ganamos amigos nueve a siete así que esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye